Aire Aire Voy buscando aire Sin dudar Aire 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 Brazo rosa en nuevo espacio Que dejamos entre nuestro brazo Dibujo lo que abro y esta duda el trazo Porque lucho en cada paso Lo he establecido de guaso Y si me canso respiro y te espero No me atraso, plato mi bandera En el espacio escaso que deja Tu violencia entre cada pedazo De este cuerpo Está latiendo, renaciendo Deshaciendo Lo que me corrompe Descomponiéndome Estoy luciendo y te está doliendo Estás perdiendo Los privilegiosos están ardiendo Las gargantas con este grito Enciendo con este fuego Que llevamos dentro Despertarse 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 Aire Aire Nos agarramos las manos Nos abrazamos Nos abrazamos Sin pensar Si nos cuidamos Tanto las alas Volás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!